Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Pues yo también bienvenidos a la parte 13 de Uncharted 4 Estamos por el 47% del juego, quería deciros, ¿vale? Así que a este paso habrán aproximadamente casi 30 episodios Sí, yo creo que rozaremos los 30, si no 29 por ahí, episodios de Uncharted 4 Vamos a desbloquear 4 modelos y van a ser... salida en Escocia ¿Cómo que salida en Escocia? Casa, casa 2 ¿Qué es el sol y el hotel en Escocia? A Nadine Ross no la hemos visto aún desde allí Vale, vamos a ver cómo es Rave Este es el antagonista principal, aunque Nadine también está ahí, que oye Pero bueno, Rave también se luce bastante cool ahí Bastante bien su traje y botas Vaquero currado, ¿cómo te esperas? Joder, está muy cool, de verdad que las texturas están a otro nivel, ¿eh? O sea, no digo que... bueno, es que no, a ver, tiene sentido O sea, no estoy muy seguro tampoco Yo aún creo que se podría el juego no pesar casi 50 gigavatios, porque joder Pero es que las texturas, joder, es que las texturas No es como que sea una burrada, ¿vale? Porque hay otros juegos que sí que son una burrada, pero este Es que este... Las texturas, este es el segundo de que en este juego Mira Héctor Alcázar justamente, el tío este Yo creo que lo estaba diciendo bien, de hecho Míralo, míralo, míralo con el cuchillito ahí Al perrero este se lo tenemos que dar, en serio Pues... Este es el pendejo que es hasta ahora el tío que más asco le tengo Porque Rave, la gente, la compañía Shoreline es lo que más asco le tengo Pero no es a Nadine ya Rave como tal Es como el conjunto, ¿sabes? Bueno, Nathan Drake, 900 Nathan Drake, ahí Bueno Este es el Nathan Drake de niño Que por cierto, de niño creo que es como un episodio solo Pero bueno Vale, y este es el Nathan Drake normal Que chido, ¿eh? Ahí Bien cool Este es el traje que lleva en Madagascar La camisita azul Tan chula Bastante bien Súper currado la cara O sea Pero curradísimo Así que bueno Tanto chido El bueno de la historia Mira Mira esto es lo de traje de buceo Que también Mira, oye, oye Esto bastante Bastante bien esto El traje que lleva Esto es lo primero que vemos de 15 años después Que es como que muy rápido todo O sea ¿Ves? ¿Ves? Ahí Sam que muere En el Nathan Drake Están lágrimas Te tiras al agua Y 15 años después Así por la cara Este es el Nathan Drake de subasta Hay Que está ahí Fue un buen chico Vale Y esos eran los modelos Vamos con Los bocetos Como ya os dije En este episodio Vamos a Vamos a desbloquear estos cuatro Creo No, esto me interesa muchísimo Lo de las doce torres Pero vamos a hacerlo como que por un retraso Para recordarnos Y todo Bueno Lo de una vida normal Vaya puta estafa ¿Eh? Tres Y au Madre mía No se lo han currado a la mierda Esto es el La habitación de Nathan Drake Que está ahí De todo Que está Está muy chido Su habitación Tenéis recursos De sus aventuras Sobre todo Elena Que al final creo que pillaron la primera Y Y eso Estos tres Estos tres ya Madre mía Ebrion Puede hacer algo más El siguiente es Héctor Alcadar Que bueno Que es básicamente El 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 Este Cae mal Creo es que no cae mal Eh Bueno pues lleva el traje de la prisión Aunque creo Que luego debería de quitárselo Y llevar el D O sea le queda muy bien En plan ahí Para ser el personaje Maba Pues le queda muy bien El D La verdad Creo que en plan En el A Debería de estar Cuando empieza el episodio Y luego Eh Cuando saliera Se lo quitara Y Todos los tatuajes Le queda bien Pero por su personaje Más cosas De Héctor Alcadar Eh Como se destruye la prisión Que eso está muy chido De ver Pues bueno Más arte De como iba a ir En si ya pues eso Están en la En la carga En si ya lo tiran Que esto es de lo que No nos vamos a acordar Ahí están en la En la furgoneta Lo tiran Y lo Y lo amenazan Así por la cara Y este es Quien fue ladrón Vale Dieciséis Alistar bastante lleno Como me podría esperar Estos son los guardias Italianos Casitas de alrededor Aquí es cuando entran Y se ve azul Nadina Este es el arte De Nadina Que al final Se aprueba El segundo Creo Este No estoy muy seguro Pero creo que Raizo Está muy raro Dibujado Que no sé No sé cómo va Pero creo que El B Y el C O sea Bueno Los dos últimos No van Porque se parece Bastante Con la pajarita Estos no Estos creo que Son los de la Subastadora Y no Creo que estos No entraron No estoy seguro Y ponen la D Al final Esto supongo que Era el tío Que lo mostraba Estos los camareros Yo creo que pusieron El último Al final Esto creo que Es gente De Sí Gente Que estaba En la subasta Sí Pues eso Modelos Ahí Están bastante currados Se van a hacer Modelos aleatorios Ahí están currados De una manera genial Pues bueno Nada mal Vamos a darle Una mirada rápida No os podéis esperar Sí A este paso En el capítulo final Cuando acabemos el juego Haremos los cuatro últimos Y ya pues daremos Una vuelta A todos los otros Pues bueno Bueno Esto no lo vamos a hacer Pero bueno Esto es lo que he hecho ahora Esto es lo que he visto ahora Y pues bueno Ahí está Nadine Y bueno Todo esto Son los de los subastadores Que no estoy muy seguro Si al final Llegan a aparecer Los camareros Sí Todos estos También Que están súper currados Esos simplemente La gente que está allí Están súper currados Ah mira Como que aspectos de personaje Ah sí Sí Es cierto Pero puedes cambiar El que tienen los otros Uyuyuyuy Bueno Esto no es tan importante Pero hoy 12 kilómetros Llego conducidos Con la coña Eh Joder Pero sí Por lo de Madagascar Sí Creo que No vuelvo a conducir En todo el juego Pues no tengo ni idea Es que no tengo ni idea Recorrido 2 kilómetros 2.000 metros Madre mía Y he corrido 26 kilómetros Es que lo que es así Parece una exageración Pero que no Que nada Y estos son los que he cogido Que he cogido bastantes Últimamente O sea Si veis la La media Ha subido de una manera Mira eso Todo eso Nada de nada Y enseguida ahí Mira ¿Has visto como Estos son los últimos? Que es muchísimo más frecuente O sea Vais como va subiendo Que aquí no me pierdo ninguno Que esto creo que es lo de Madagascar No Creo que es antes De hecho No estoy muy seguro De esto A ver si me recuerdo Sí El pergamino creo que es de Madagascar Y esto Esto que está por aquí Estaría por lo de Lo de Shoreline Pero pues ahí No me gusta estar ahí Me intento Intento avanzar Lo máximo posible Porque Pues no sé No me siento seguro Me siento tranquilo Con los de Shoreline Por ahí Me ponen muy nervioso Siempre que aparecen Primero los hincho Los insulto de todo En serio me matan En serio es cuando me cheto Me pongo Bueno Nathan Drake Al estilo Venga Vamos a comenzar Pues me está gustando Bastante el juego De verdad Los paisajes Y todo eso Están súper bien Así que bueno Este episodio También os digo Que va a ser más corto Porque es todo Lo que hemos hecho Al principio Porque ahora No tengo tanto tiempo Pero bueno Lo haremos igualmente Así que bueno Nos quedamos en el pueblo este De Madagascar Si no me equivoco Creo que es un mercado central Y en principio Había una torre De las 12 Justo ahí Oculto A simple vista Y Sam se ha separado Que tengo mucho miedo De que pasará con Sam La próxima vez que lo veamos Ah O sea Hemos usado este coche No Sam no se fue con este coche O a lo mejor Nos ha dejado aquí Luego él se ha ido No sé Se han separado Simplemente Tengo mucho miedo De cuando será La próxima vez Que veremos a Sam Pero bueno Vamos yendo Bueno Esto es como un chart T3 Me acuerdo muchísimo Solo que aquí hay mucha más gente Debería ser más espacioso De hecho Sí estoy bastante seguro De que esto está en África Sí Muy muy seguro Tengo miedo de equivocarme Porque luego me hincháis Pero Aquí si no hay un tesoro Yo me pongo a saltar Plan Mal ¿En serio? Ah vale Vale Es que si no No me lo creo Ni de coño Esto es Taza de arcilla Y au No hace falta que me sigas Cuando hago esto ¿Qué coño? ¿Puedo subir? No No hay que Hacer que sospechen Ni nada Esto me recuerda a un chart T3 En serio Esto está súper abierto Solo que esto está mucho más abierto Muy bien No pasaremos Cuando tengamos que volver A Estados Unidos Bueno ¿Qué? Sale Estamos en Italia No 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 Se me sabe Que me iba a colar Y iba a pasar ¿Sabes? ¿Sabes? Esto igual Es para sacar dinero Y después Me cago en su puta madre Hola chicos ¿Habéis visto Algún tesoro pirata Por aquí? Eh Nate Lo siento Es muy impaciente Mierda Lo siento esto es un cabrón en plan se lo tiras están están pintando eso así creo que todos los edificios los pintan así pero aún te queda un poco Dios le ha costado cargarse mira eso esto parece un un charted 2 no me gusta nada que estén aquí los animales ahí tío me parece una mierda lo que está apareciendo aquí Naughty 2 aquí apoyando el feminismo y todo eso con el trailer de las tofas 2 y aquí te ves los animales enganchados bueno simplemente un comentario que me ha molestado bastante verlos ahí que lo compartan así Naughty 2 que es una compañía pues bastante correcta ahora sí decirlo bueno va esto ya es una fiesta esto bueno esto al menos es más normal porque esto creas que no está más oh Dios oh los detalles bueno esto te ha mentido que es raro que una persona lo haga ahí pasando su cara por eso restregando su cara que se dice tesoro pirata habla español es que por si acaso quiero negociar vale no puedo deshacerme de él por menos de 300 es mi oferta final vale me lo llevo 300 en serio listo has visto así se regate lo que tú digas y es un te hola wow brújula antigua me encanta que pone ahí a lo mejor es falso Dios eso está súper bien eso está genial qué currada para conseguir todos los tesoros necesitas negociar con el tío ese joder tío qué currada por cierto cuánto dinero lleva encima Nathan Drake desde cuándo lleva ahí 500 dólares a ver cuánto tiene porque bueno si le llega a decir 1300 habría regateado hasta 800 y eso y pero y se los había dado o sea cuánto dinero tiene encima Nathan Drake que lo tienen efectivo bueno ¿qué? ¿cómo está? bueno no no te quejes se le gusta quería el sol en la cara tú sigue comiéndotela tú no te preocupes ok pues tranquilamente pues bueno y ya está en serio pues sí bastante bueno tío bueno esos son casi dios este juego es precioso me han dado un trofeo que se llama no deben de comer a los animales este juego es genial tío tío este juego me está encantando de verdad que es precioso los detalles y todo eh mira que Zelda de Zelda yo creo que está a otro nivel pero lo que está ocurriendo es tu negociar con el hombre para que te dé para que te dé un tesoro y que te lo cuenten como tesoro como los otros que recolecciones y luego ahora lo del Lemur pero genial eh pero super sacada de chorra de verdad que me encanta pero si es exactamente la misma que te has pillado o sea es la misma que tiene puedo hablar con él para que me ve de verdad que es genial la cantidad de detalles y lo que tiene este juego de verdad y yo no me pierdo ninguno porque soy así de explorar y dar la vuelta por todo por eso no me pierdo ninguno creo que vale la pena esto de tardar y todo eso la verdad o sea me acabo de fijar bueno eso sobraba eso buah eso muy mal eso me debería de ocurrir pero bueno que me quedo aquí yo hola tarde avance una señora me he bugueado ahí joder tranquilamente ¿como es esto? magazine están hablando en francés pero esto igual son si hay gente aquí puedo pillar algo de aquí a ver si me sale algún círculo de interacción joder aquí está bien eso digo yo mira 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 ¿lo has visto? ¿como es esto? madre mía no lo dejo ahí ya no puedo vale voy con Zully a ver no dejas sitio para caminar yo ¿qué crees que haga? por aquí no llamarías la atención vamos vale ahora ya empezamos a correr tú tranquilo que sí tú tranquilo que no me habría perdido ya puedo saltar no 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 joder hombres como decía Elena en Uncharted 2 sí me gusta siempre que ocurre algo recordar cuando ocurrió eso otra vez en otro juego de Uncharted pues pero acordándome de Uncharted de momentos de Uncharted ahora que es la entrega final pues oye creo que es algo bonito Dios que raro esto y la gente no sabrá ni qué es está en la puerta no sirve una gran idea abrirla por si acaso a la gente le parece raro que haya entrado yo aquí solo no pierdo ni una cuenco de nefrita y jade exacto tío lo que tú has dicho vamos por aquí un poco esto será una salida para afuera en plan para la parte madre mía y la gente no se entera esto está más abandonado al lado de donde de donde hay 3.000 personas y todo esto abandonado oh puzzle bien verdad ah sí 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 he visto hablar sobre Uncharted sobre el sobre el puzzle del capítulo 11 de Uncharted 4 que ponía ahí ayuda así que tranquilos que no he buscado ayuda para ningún capítulo simplemente era para que con pues yo que estaba buscando información sobre el juego básicamente pero que no era para saber hacer nada ya os digo yo que ni lo necesito ni ni proporciono una mejora pues dale con los signos del zodiaco ¿por qué toca? ¿por qué toca? ¿por qué toca? ¿haremos ruido? ¿está temblando el mandor? ah pues genial en principio el primer escorpio el segundo acuario vamos a dejarnos con eso aquí no hay que subir no de ninguna ah pues sí no sé para qué sí creo que tenía que pisar lo otro pero vale nomás que acaba este puzzle me voy ya porque ya es tardecito sigue sin estar vamos a liarla y no lo usan es que es que no lo usan eso duele bueno no vale casi es alto no podría haber bueno ahora voy para no no tiene mucha pinta de que tenga que volver ah no sí porque he puesto peso pues no no sé creo que tengo que ir para otro sitio estoy bastante seguro ahora ¿a cuál? me pregunto ¿puedo ir a algún otro o algún otro sitio? pues no así que ojo el tío justamente no tengo mucho tiempo me tendré que ir dentro de nada tendré que dejar este episodio aquí no sé para qué necesito hacer esto por cierto tengo que ir a cada figura o algo así esperemos que no estoy sospechando de que podría ser podría es que no me puedo mover para ningún sitio no sé ay jesus fuck ah ya y justo cuando me sale el consejo y ahora no me va a salir hell no ¿qué hago? tengo que subir hasta ahí arriba si pongo peso aquí se sube la otra ah ok ay creo que tengo que hacerla a tiempo esto tiene unos cuantos años deja de caminar ¿por qué camina ahora? hombre él no sé qué está haciendo totalmente digo bueno ¿túo una novia? leo ¿cuántas me ha tenido Nathan Drake? oye la gente no se está llamando de que está escuchando campanas aleatorias no si ya lo sé yo he ido a la primera que he podido espera ¿aquí están todas? ¿o tengo que ir a la otra punta por la siguiente? me cago en su puta madre a ver ahora toca Scorpio luego os asumo que tendré que volver aquí y todo el rollo vamos a por Scorpio bueno de hecho creo que voy a guardar aquí la verdad mira Scorpio 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 no esto es estúpido bueno de hecho no a ver crack vale a ver si hago esto y me sale bien si ok vale pues lo voy a dejar ahí nos vemos en la siguiente si os ha gustado dale like y suscríbete nos vemos en la siguiente como siempre vemos en la parte 14 en un chart del 4 y bueno espero que hayas disfrutado de esto por favor suscríbete bye bye